Soy nacida y criada acá y ahora formar mi familia con mi esposo, mis tres hijos y criar mis hijos acá, que vayan a la escuela donde yo fui, tiene una otra ventaja que tiene el secundario que yo no lo tuve, yo no tuve jardín, hoy hay hasta salita de tres, pero un espacio cerrado así, más, lo que significa un salón de usos múltiples, digo, es una ventaja para toda la localidad. El pueblo tiene muchas cosas lindas, hay mucho sentimiento, hay mucha pasión acá, que mis hijos terminen su educación acá, ya tenemos esta ventaja también de tener el secundario, de seguir construyendo sueños, porque creo que toda familia tenemos sueños, me encantaría que mis hijos formaran una familia también acá, como yo la tuve.